Me viene justo, pasa una señora con un perro en brazo y dice cómo me gustaría estar en el lugar del perro y la mina me dijo, mirá que lo llevo a castrar, pelotudo Me estás apoyando el bebé, mamá Y sí, estás así Ya dos veces dije, por ahí se está equivocando y en la tercera ya le mandó para los costados como que le haga la paja con el antebrazo O estaba allí, primero apoyó y después ya hizo para los costados, ¿viste? Un borracho con un peluquero, dice, ¿cómo quiere que le corte? Acá haceme todo punk, acá haceme todo rapadito, acá rulo, acá un flequillo acá todo escalonado para abajo, acá pelado, acá mucho rulo, acá un copete Me explico, dice, ¿cómo querés que te haga ese corte? Como me lo hiciste la última vez, me la explico Por fin uno bueno, hijo de puta Miren que pasaron, ¿no?